Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Soy Chava Tobías y en este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tenemos a una invitada muy especial, una sobreviviente que ante este diagnóstico no se dejó vencer, haciendo a un lado el miedo y la incertidumbre. Hoy es un testimonio de vida y resiliencia. Démosle la bienvenida a Carla Torres. ¡Un aplauso! ¡Súper, Carla! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Es un episodio muy especial para nosotros. Es un episodio que va a salir en el mes de octubre, donde vamos a estar conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Pues tú eres una sobreviviente de esta enfermedad. Antes de que nos platiques toda la lucha y todo lo que viviste, me gustaría conocerte un poquito más. Me gustaría que me contestaras cómo recuerdas que fue tu niñez. ¿Cómo te acuerdas que eras de niña? Bueno, me acuerdo que mi niñez fue muy feliz. Fui una niña muy alegre siempre, muy estudiosa, muy dedicada. A la fecha no soy. Muy buena amiga, tenía muchas amigas también a la fecha, las tengo, gracias a Dios. Creo que era buena hija, según yo me acuerdo. Y no, pues fue una infancia muy feliz. ¡Súper! ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. Una hermana que ya estuvo aquí con nosotros. Ya estamos Cindy aquí con ustedes. ¡Súper! Que tiene, bueno, otra lucha completamente diferente. Nos estuvo aquí platicando, que el episodio también lo tenemos disponible para quien lo quiera escuchar. Cindy Torres es tu hermana. Así es. ¿Cómo era la convivencia de niña con Cindy? ¿Cómo te acuerdas? Ay, pues padre, digo, obviamente todas las hermanas se pelean, ¿verdad? Y yo de chiquita no creas. La escondí abajo de los peluches en la cuna para que mi cepat no la encontrara porque estaba celosísima de ella, obviamente, cuando llegó. Pero ya siempre hubo pleitos y no te voy a decir que no. Y algo chistoso todavía de ella y yo es que creo que hoy en día nos llevamos mucho mejor que viviendo juntas. Obviamente ya las vemos casadas, de acá quien en su casa. A ella le encantaba robarme ropa y pedirme ropa y yo me ponía histérica a diario y no quería prestarle a nadie. Ahorita va a mi clóset, se mete y le digo, casi voy a las llaves de mi casa, de tú, güey, agarra lo que quieras. Haz lo que tú quieras. Sí, ya como que es otra cosa, pero siempre hemos sido creo que unidas y la verdad es que sí la considero como mi mejor amiga. Nos llevamos tres años, pero sí es como la que le quiero pedir consejo, la que le quiero llorar, la que le quiero quitarme con alguien, lo que sea, es a ella. Siempre va a ser con ella. Súper. Cuando eras niña, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida? O sea, ¿qué quería ser o cómo te imaginabas? Híjole, yo creo que cambié muchas veces de qué quería ser. No, era como que lo tuvieras muy definido. No, la verdad es que no. Pero mi hermana me recordaba, nos encontraba jugando a los barrios. Mi papá siempre fue banquero, 20 años fue director de Nacional Financiera. Entonces nos llevaba cositas de bancos. Entonces mi hermana me decía, ¿te acuerdas que jugabas muchísimo a los bancos? A la caja. A la caja registrada. Hoy en día trabajo en un banco, llevo 12 años en un banco. Ok. Pero siempre, todavía es, o sea, yo nunca voy a ser banquera. O sea, yo nunca voy a ser con mi papá. Y terminé haciéndolo, pero no, no me imaginaba como, o sea, digamos como es hoy en mi presente, no, no me lo imaginaba así. Súper. ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia. Ajá. Este, en el TEC de Monterrey. Ok. Terminé en otra cosa que no tenía nada que ver con mercadotecnia, claramente. Completamente diferente. Esta es otra. Mi papá me dice, métete a estudiar finanzas, eres buenísimo estudiando, de buenas calificaciones, siempre. Y yo, no, es que nunca voy a ser como tú. Y vea lo que terminé. Ya 12 años después en un banco. 12 años. Sí, completamente nada que ver con mercadotecnia. Digo, creo que ya la mercadotecnia que estudié yo es súper obsoleta, como está el mundo. El mundo, sí, es. Hace poquito, no, hace poquito no tanto. Hace como dos años estudié un diplomado en el TEC, como de marketing digital, solo por saber así como qué hay nuevo. Y creo que de todos modos ese AOL es otra cosa también. Completamente diferente. Digo, como en todo, en los que estudié te tienes que mantener constantemente actualizado. Pero más en estos temas que, bueno, es al día, o sea, cada hora cambia. Exactamente. Totalmente. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? Mira, primero hice prácticas en Campo Osono, un verano. Después trabajé en un periódico que hacía en la M, que se llama Puras Ofertas. Estaba literal en la esquina de la calle donde está la M. Ahí estuve de gerente, será como año y medio. Y ya después entré al banco y ahí sigo. Que eso sí estaba un poquito más relacionado a tu carrera. Eso sí estaba más relacionado a mi carrera. Y después, pum, algo completamente diferente. Que bueno, ya lo traías. De hecho, cuando me metieron acá, más bien, cuando me entrevistó, eres papá de una de mis mejores amigas, me decías que no busco a alguien de mercada porque es vender un sistema, pero a la verdad, pues no. O sea, era más como de, o sea, sí atender clientes. Después me terminé cambiando a otra área dentro de la misma área, pero a otras funciones que ya ni siquiera atiendo clientes. Sí. Y la verdad, me gusta más, pero sí, no, nada que ver con mi carrera. Perfecto. ¿Cuándo es que llega la noticia de esta enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, en 2018, mayo, fue cuando me descubrí la abuelita. La tenía justo por aquí. Ok. Este, me la descubrí, la toqué, pero pues yo decía, ay no, cáncer. Ni por aquí, toda, digo, no toda mi vida, pero al menos, digamos, mi vida adulta me considero una persona sana en cuanto a, o sea, comida, hago mucho ejercicio, ni por aquí. Me pasaba como, voy a tener cáncer. Cáncer. ¿Ya habías tenido alguna experiencia con un familiar? Nada, 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 nada cercano. Nada, mi tío cercano, nada. Este, me encontró la abuelita y varias amigas tienen bolitas de agua, que son, pues, benignas. Entonces decían, pues, lo mismo. Sí, o dices, a lo mejor es un ganglio, que está inflamado. Sí, pero se sentía mucho, o sea, pelotita, literal. No, luego voy, luego voy, luego voy. O sea, así me tardé como tres meses. ¿En ir? En ir a, mínimo, al ginecólogo. Ok. Voy al ginecólogo. ¿Y por qué crees que te tardaste? O sea, ¿realmente porque creías que no era nada? ¿O a lo mejor te daba mucho miedo descubrir algo? No, no, ni siquiera era miedo porque de verdad decía, no es nada, ¿a qué voy? Sí. ¿A la tarde que me digan que es de agua? Ah, pues ya. Así, literal, era mi mentalidad. Sí, me la quito luego. No pasa nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuando mi esposa como que se acordaba, porque no es como que todo el día le estaba recordando que la tenía, él me presionaba, pero no la se acasaba. Así, ay, sí, luego vamos. Ok. Pasan como tres, cuatro meses, voy al ginecólogo, me la revisa y me dice, no, no te preocupes. Es de agua, lo que yo esperaba escuchar. Ah, bueno, perfecto. Tengo que hacer algo con ella. No, ¿sabes qué? En seis meses la checamos. Bueno, eso fue un julio de 2018. En febrero de 2019, o sea, más de los seis meses, voy a mi papá Nicolau normal anual y me la vuelve a checar y me dice, no, no creció nada. Sigue igual. Sigue igual. Me dice, si quieres te la quito, ¿pero para qué? Ah, pues no, no me la quites. Yo de querer una operación, pues no la voy a querer. Ajá, sí, claro. Nadie va a querer una cirugía por nomás. O la dejas cuando dices, voy a tener tiempo para recuperar, ah, mío, no va a interferir en mi vida. Y yo dije, no, que me abran y todo. Dije, no, ay. Le dije, no, pasa nada que me la deje. No. Yo ese año ya me quería embarazar. O sea, ya decía, no, ya, ya, ya queremos bebés. ¿Cuánto tiempo, perdón que te interrumpa, para quienes van a ver y van a escuchar el episodio, ¿cuánto tiempo tenías de casada? Me casé en mayo de 2015 y esto fue 2019, fue cuatro años. Cuatro años, ok. Este, y no me pegaba y no me pegaba, el ginecólogo nos mandó a hacer estudios, todo perfecto. Entonces yo decía, qué raro y qué raro. También no estaba tan agobiada todavía. Era como de, bueno, ya quiero, pero ahí vamos. Llega junio, o sea, de febrero a junio, este, y no sé, haz de cuenta que un día literalmente amanecí diciendo, yo creo que Dios no me está mandando hijos porque me tengo que checar eso. Literalmente, no sé qué me pasó ese día. Yo ya tenía por dos amigas contacto de la misma radióloga que está en el Santé y dije, a ver, ya no pierdo nada. Voy. Pero por ti, o sea, ni siquiera el ginecólogo fue y te dijo, venga a checar eso para ver. Yo solita dije. ¿Y qué onda con el ginecólogo? Con el ginecólogo. Eso casi lo quería matar. Sí, claro. La verdad. Este, llego a la radióloga, me cheque y me dice, mira, no me encantan varios términos médicos que ni voy a explicar, pero me decían, no, o sea, no se ve una bolita de agua para nada. Me enseñó otras bolitas de agua que sí tenía. Me dijo, eso es una bolita de agua. Eso se ve demasiado bien formada, este, como si tuviera vida, por decirlo coloquialmente. Sí, porque sí es un organismo, hay que sentirse a formar. Entonces me dijo, no te preocupes tampoco, no te apures más, a mí me acaban de quitar una, igual que la tuya, no te va a pasar nada, pero sí tienes que ir al oncólogo. Te lo juro que yo todavía, pues sí, sí te entra poquito nervio, pero jamás el decir, posible cáncer, jamás. Pero bueno, ya empieza a entrar como esa posibilidad, aunque sea remota, pues ya empieza a crear. Entonces yo le digo a mis papás, no, pues que al oncólogo, mi mamá, bueno, de nervios, empecé a, ya sabes de qué. Sí, alucinarte, ajá, sí. Alucinarte y otra cosa, cuando empiezas con cosas médicas, todo el mundo tiene al mejor médico, no te pasa de que. No, todo es el mejor médico y todo el mundo tiene el familiar, o qué pasó, o. Todo el mundo, entonces era tanto, de que no tal, tal, pero todos los que les marcaba, tenían cita de que dos semanas, semana y media. Y yo como que ya te entra en el visito. Y con algo tan urgente, pues sí el tiempo es. A los, no sé, dos días, fui a una fiesta infantil y una platicando con una amiga. Le platico y me dice, no manches, pues Carlos Ramírez es mi primo. Yo ahorita le saco la cita, le marca y me dice, y ya, te recibe mañana. Y yo, no, perfecto, súper. Voy, le llevo todos mis estudios de la radióloga y así, me dijo, a ver, no creo. O sea, no creo por tu edad, no creo porque tengo que hacer la biopsia por protocolo. Sí. Horrible la biopsia, unas jeringas gigantes que me inyectaron en la bolita. Sí, pues para llegar. Horrible, pero bueno. Eso fue de cuando un jueves me dijo, te veo el lunes. Yo todavía se fin, como que mi mamá todo el día me hablaba. ¿Cómo estás? Y yo, ¿de qué? Estoy bien, mamá, no voy a hacer nada. O sea, ¿cómo crees que voy a tener cáncer? Yo, yo tanto que me cuido, yo tanto que no sé qué. Canzanas, hijos. Jamás me alcanzo. Bueno, llegué el lunes, fuimos mi mamá, Jorge y yo, a la cita, ¿no? O sea, tu mamá quiso ir contigo. Mi mamá quiso ir conmigo, mi papá no quiso ir. Según él no podía, pero lo conozco. Más bien era como evitar el que sí fuera algo. Y no, desde que me abrió la puerta a Carlos, le vi la cara y dije, a la madre. Perdón, no sé si puedo decir esto. Sí, claro, puedes decir lo que quieras, aquí es libre, no pasa nada. No, ya se notaba como, sí, tenso. Sí, agobiado, de que dices, esto no es una buena noticia. Sí, no, no, me senté y ya, como que ya empezó de, pues sí, tumor maligno. Pero tú ves cuando te dicen tumor maligno, yo a lo mejor. Sí, 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 como que tratas de minimizarlo para que no veas tan mal. Pero, ya, o sea, la palabra cáncer cambia con tumor maligno. Aunque sea lo mismo. Claro. Cuando nunca lo has vivido, es, ok, tumor maligno. Y yo, literal, llora, silencio, escuchando así súper atentamente, sin hablar. Y Jorge preguntaba, preguntaba, Jorge es mi esposo. Preguntaba, 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 preguntaba. Mi mamá también en silencio. Y ya cuando como que mete la palabra cáncer, ya sí fue como, sí, obviamente lloré. No de más, lloré, nada más así como tres lagrimitas. Y sí me entró como el nervio. Soy muy preocupona como que la gente se preocupe por mí. En vez de preocuparme yo, o sea, no sé si me explico. Sí, en tu entorno. O sea, como que lo primero que pensé fue, volteé a ver a mi mamá y a Jorge, dije, van a estar muriéndose los dos. O sea, como que yo dije, bueno, ya. Si te preocupaste de que estarán sintiendo ellos. Jorge preguntaba, ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? Y yo callaba. Y literal, le doy cuenta que en mi mente solo pasaba todo lo que tenía planeado por ese año. O sea, en vez de planear, nunca me pasó por la mente que me iba a morir de eso. Eso es una realidad. A mí no. O sea, como que yo dije, sí creo que estoy consciente que el cáncer hoy en día ya no es lo mismo que antes. O sea, si las películas te lo pintan de una manera, si muchas cosas te la crees, pero sabes que ya también la gente se salva del cáncer. Entonces dije, no voy a morir. Y hay diferentes tipos de cáncer. Claro. Y hay cánceres más agresivos. Y más que yo no me sentía mal, yo estaba bien. Entonces dije, no, entonces no me voy a morir. Pero sí me entró como el tenía despedidas de amigas, viajes con amigas. Tu trabajo, por eso te pregunté también de la parte profesional. Tus planes a lo mejor de tener hijos. Como que, ¿sabes qué? A la vez que mientras Jorge preguntaba, yo estaba como así en la mente, como pensando todo y nada. Sí, en cómo voy a organizar, o sea, no tanto en mi vida. ¿Cómo voy a organizar mi vida? ¿Cómo voy a organizar mi vida? O cómo me va a afectar todo este año al menos, o sea, hoy en día. Y ya me dice, bueno, a ver, no es urgente que te opere. Si quieres ver con el seguro, tú y yo, ¿qué? Me operas mañana. O sea, yo no voy a estar más de un día en mi casa pensando en tengo aquí una bola que es cáncer. Y ahí te dijeron en qué etapa estabas. No, ahí no tanto. Eso todavía no te lo dicen. No, eso te lo dicen ya más bien cuando analizan bien el tumor. Primero te lo tienen que quitar. Mira, es que hay diferentes tipos de cáncer de mamá. Hay unas a las que depende el tumor, empiezan primero con quimios para reducir el tamaño y luego ya lo quitan. Porque no sé si fue primero la cirugía, no estaba tan grande. Pero sí me dice, bueno, pues si quieres internamos mañana. Mañana va a ser puro día de estudios y el siguiente dato ponemos. Ah, perfecto. Salgo de ahí y obviamente, pues sí, ahí sí me solté llorando, cañón, Jorge más. Llego a casa. Me dijo que no lloró de acordarme de mi papá. Llego a mi papá. Aquí puedes llorar todos, lloramos. Es que es un espacio libre de todos. Llego a casa y dije, mi mamá bien linda, le hablo a mi hermana de, ¿tu hermana tiene cáncer? Dice mi hermana, casi suelto a la fe de a su hijo que está... Sí, pregúntame si estoy sendada por lo menos. Claro. Entonces como que llegaron a casa de mis papás, mi papá ya estaba ahí y Cindy. Llego a casa de mis papás, me abrazan y mi papá sale y ya sabes que bien macho. Bien macho. Le habla a una tía, como que a una tía le escribió, supongo, y cuando le habla se soltó. Bueno, nunca lo voy a llorar tanto, yo creo. Entonces yo lo abraza y yo, no, pero ¿por qué lloras? Y yo estoy llorando. O sea, no va a pasar nada. ¿Sabes qué? Otra cosa que se me olvidó decir, cuando me dicen que es cáncer, nunca me mencionó ni quimioterapias, ni me mencionó la parte de los hijos, ni nada de eso. Como que solo me dijo, te voy a operar, por donde está tu tumor, te puedo hacer una cirugía conservadora. Una conservadora es que no me tenía que quitar la mamá. Entonces ya desde ahí era de, ah, bueno. Es una buena noticia. Me voy a quitar todo. Ajá. Yo todavía le decía, pero sí es seguro. Sí, o sea, sí, me explico todo el por qué. Me habló de radiaciones, pero radiaciones me decía, pues es por una máquina encima, pues sí se quema la piel, pero nada grave. Entonces como que en mí decía, ok, ah, pues es una cirugía. Pues qué flojera la cirugía, pero y ya. Todo lo demás es rápido. Entonces siento que también eso me ayudó, que no me mencionaron ese tema. Eso era lo que te iba a preguntar, que en este tipo, por ejemplo, de enfermedades, depende mucho cómo te lo diga tu doctor. 100%. Si tu doctor te lo dice de una manera que te dé calma, creo que eso te puede ayudar a que todo el proceso sea más tranquilo, a que a lo mejor tu doctor no tenga el tiempo de explicarte o que tu doctor te lo diga de una forma muy cruel, porque puede llegar a pasar. Y sabes que Carlos es muy serio, muy, o sea, como muy así, muy formal. Sí que no es cruel. O sea, más bien, muchas veces en estos temas médicos se lo explican de una forma tan fría que tú lo dejas de sentir muy humano. Y sabes que lo que nos encantaba de Carlos era que para todo incluye mucho Jorge, como mi esposa, sabes, como explicarle mucho a él y verlo a él. Entonces, al final también, digo, los que hemos tenido, digo, no cáncer, pero ciertos temas donde te tienen que operar, al final que te acompañe alguien es el que te baja la información, porque cuando tienes un shock así, tú lo único con lo que te quedas es te enguesto, te enguesto, te enguesto. Sí, 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 no escucho nada más. Te vas de ahí y dices. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ajá. Que no me acuerdo nada. ¿Qué dijo? Exacto. Sí, 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 completamente. Entonces, como siento que eso me dio tranquilidad. Es como mi papá lloraba, yo le decía, pero todos se ríen, nos hacen una cirugía. Entonces, papá, ¿de dónde quieres ir a cenar? Hoy vamos al sushi, porque amo el sushi. Y te harás una noche antes cenando el sushi. Ya al siguiente día, obviamente le hablé a mis jefes. La verdad es que tengo dos jefes que son tipazos en el mundo. O sea, la verdad los amo con todo mi corazón. Sí. Se portaron increíble y desde que les hablé fue, tú unita por eso cuando regresar, tú tranquila. Tú cúrate, primero es a tu salud. Primero es a tu salud, tipazos. Entonces, sí, la verdad es que sí. Este, ya está. Bueno, al siguiente día, los estudios sí me dieron nervio, para que veas. Porque yo decía, encuentran algo más. Sí. Y ya valió. Ay, sí, ya valió. Y me hicieron de todo. Gama, grama, que es de no sé qué y de no sé qué, de tomografías y radiografías y de todo. Sí, para estar seguros que no estaba por otro lado. Exactamente. Mi doctor me dijo, te veo como a las 10 de la noche, ahí en el hospital. Y eran así de que aún si no llegaba. Y yo, y no quería yo leerlo, porque tú sabes esas interpretaciones. Ah, no, y luego la interpretación de Google, peor. Digo, no, 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 no. Porque te pones a investigar, tengo esto alto, tengo esto bajo. Exacto, eso. Y te resulta que no tiene nada de lo que dice. Y digo, adelantándome a hace dos semanas, de no voy a mencionar el laboratorio, pero un laboratorio me mandó a los estudios de alguien más. Yo nunca leí el nombre. Por tonta me fui a la conclusión. Ajá. Y decía, cáncer, otra vez. Ay, no. Casi me da un infarto. No, no, no. Entonces, como que no aprendí de saber eso. O sea, yo sé que no se deben leer los estudios. Pero la mayoría los abrimos. Claro, la mayoría los abrimos por curiosidad. Pero luego ni les entiendas. Ni leas nada. Exacto. Ni entiendes nada. Y nada más estás preocupándote a lo tonto, la verdad. Cada tres meses los leo y cada tres meses me preocupo de algo, porque leo algo raro. Y me dice, doctor, es normal, por tal y tal y tal. Ah, bueno, ya, ya puedo descansar. Y ahí no los abriste. Ahí no los abrí, porque dije, no, 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 no. Prefiero que él me diga qué onda. Y no llego y me dijo, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Solo esto. Muy bien. Mañana te opero, tú tranquila, no sé qué. En la mañana, bueno, mis amigas fueron a visitarme y me decían, es que ¿por qué estás tan normal? Normal. Y yo, pues, porque te digo, como que yo en mi mente decía, es una cirugía y ya. O sea, como que en mi mente todavía no me cabía, que era cáncer, ¿sabes? Era como de, me van a operar de un tubo. Y es una cirugía, digo, tranquila dentro de lo que cabe, ¿no? Para bañar, salí muy como, hasta con la pestaña enchinada. ¿Qué haces? Y yo no me voy a salir pareciendo muerta, ¿verdad? Y no, se reía. Bueno, literal, ya me meten, me operan. Todavía antes de que me cedaran, le dije a André, doctor, de verdad, si tienes que quitar la bumi, quítala. O sea, no me importa. Primero hay salir bien de esto. Sí, 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 o sea, no me importa, de verdad. No, 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 que no y que no y que no. Bueno, ya abro el ojo, ya me habían operado. Veo al primero que veo a Jorge y le digo, ¿cómo sale todo? Y me dice, bien, y yo, dime la verdad, bien. Y yo, dime la verdad, no le creía. Llego al cuarto y me dice, ¿cuándo estaban? Ya cuando vi que no estaban, dije, no, se salió bien. Si no, aquí estarían. Se habían ido a comer tranquilamente, así relajados. Y no, ya súper bien. Me dijo que todavía salió perfecto. Y obviamente lo que seguía era mandar a analizar el tumor. Lo mandé a analizar y ya se cuenta, pasaron, no sé, un semana y media, ni me acuerdo. Voy a la consulta a ver qué salió, qué onda. Esa fue la peor, peor, peor consulta de mi vida. Ahí sí, para que veas, todo lo que no sentí en la primera, lo sentí en esta. Primera me entró la duda de lo de los hijos y Google. Google, ¿cuándo puedo tener hijos si tengo cáncer y quimios? Ya sabes. Es que conforme sales de ahí, empiezas a tener dudas y dudas y dudas y dudas. Y luego la duda de la duda. O sea, no es. Claro, digo, antes la cirugía salió súper bien. Es una chulada este doctor. De verdad, lo recomiendo a ojos cerrados, a Carlos. Carlos Ramírez. Súper. Este, salí de la... A los cuatro días yo me fui a trabajar porque iba a decir, ay, no, yo no quiero estar encerrada. O sea, no. Sí, obviamente con el dolorcito, no te digo que no. Sí, los primeros días cuando me vi la cicatriz, él me dijo que iba a ser así, mini. Cuando yo la vi, o sea, me quité el parchi y la vi. Bueno, yo era ahí como Magdalena sola dentro de la regadera. Porque claro, a ver, claro es lo de menos, porque luego lo platicas todo el mundo. Es lo de menos. Pues sí, pero al final es una cicatriz de caca. Eres joven. No está padre, ¿sabes? Totalmente. Pero... Sí, aunque pudiera parecer que es algo muy banal, no lo es. Bueno, no la puedo enseñar obviamente en cámara. Pero de verdad hoy te reirías que ni se ve. O sea, en serio, es una broma. Pero es un shock, porque es un antes y un después de cuando sales de una cirugía. Sí, claro. Yo al mes estaba haciendo ejercicio otra vez normal. Digo, con el que entreno me cambiaba ejercicio, si lo que quieras, pero súper bien. Pero bueno, esa era como ya la parte de la cirugía. Llego a mi cita y ya me dice, no, pues súper bien, bla, 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 tu tipo de cáncer es luminal. Ta, ta, ta. Digo, para no meterme como en detalles, era hormonal positivo, G2 negativo. Hormonal positivo es que las hormonas alimentaban al tumor. Me dice, entonces, pues ya nada más sigue a hacer un estudio que se llama MamaPrint, que es una prueba genómica que mandan a California. Este, mandan como, digamos, pedacitos del tumor. Sí. Para ver si necesitas quimios o no. Primero, te lo juro que yo fue como... Haz de cuenta que esa... Si tú no habíamos terminado ya, o sea, porque sí es la esperanza de que sea rápido y regrese a mi vida mañana. O sea, te lo juro que yo no, no, o sea, como que no me cabía. Este, haz de cuenta que esa prueba es para analizar los genes del tumor para ver si en 10 años es probable que te regrese el cáncer o no. Literal, el resultado es bajo riesgo o alto riesgo. No hay de otra. Sí. Entonces, me dijo, si sale bajo riesgo, te libras de quimios. Si sale alto riesgo, son quimios. Y yo como que en shock. Yo había leído un Google lo de los hijos que eran dos años. Y yo, oye, Carlos, ¿cuándo me puedo embarazar? Me dicen, no, pues como fue hormonal positivo, pues tenemos que meter bloqueo hormonal cuando acabes el tratamiento y son cinco años. No, te lo juro que yo fue... Haz de cuenta que sentí... Sí, un bajón. No, 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 horrible. O sea, de verdad... Pero estás seguro, pero... Sí, o sea, mi plan de este año es... Pero no lo puedo evitar. No lo puedo, o sea, hacer de menos... No, no, son cinco años. O sea, me dice, y lo recomendaba... Pero terminando, la quimio. Terminando. O sea, toda vez, terminar el tratamiento. Terminar y ahí empieza. Y ahí cinco años, ok. Entonces yo, claro que empiezas así, como el meme de los que estás haciendo números. Sí, de las raíces cuadradas y las sumas. Entonces yo dije, no, no, ¿cómo? Claro que empecé entre enojada, o sea, muy enojada, y como a llorar y Carlos, no, pues ni modo. Porque ese no es mi plan, pero es que hay veces que... Enojadísima, enojadísima con la vida, mentando madres. Me peleé con todo el mundo, con todo el mundo ese día. O sea, con Jorge, porque Jorge me decía, es lo de menos, somos tú y yo. El tipazo, la verdad. Sí. No, pero ¿cómo es lo de menos? Y luego así, en plan, llego con mi papá y mi papá, es lo de menos. Y yo, no, ¿tú me gustas? Sí, nadie me entiende. Nadie me entiende. Nadie sabe lo que estoy sintiendo. No lo minimicen. No, eso. Entonces a mí me daba el coraje que nadie entendía lo que yo estaba sintiendo, ¿sabes? Entonces yo decía, ya. Luego empecé a pensar, obviamente, lo primero que te viene a la cabeza. O sea, yo creo que a cualquier persona que le hiciera en quimio es todo el pelo. No hay duda. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, entonces yo así, pero ¿dónde va a quedar pelona? Le preguntaba todo. Pues sí, la verdad es que no conozco a nadie. Pero ahí ya te había dicho que era seguro que le hiciera en quimio o todavía no? No, no, no. Ahí todavía no me decía que era seguro. Entonces yo digo, bueno, me mandan a hacer esa prueba, pero esa prueba tardaba como un mes y medio, creo. No, el peor mes y medio. La floja se me incertió, hombre. No te puedo decir exactamente porque me acuerdo, pero mínimo un mes. Un mes. Era mucho tiempo. Ok. Para esto me hice, yo te sugiero que vayas con un especialista en fertilidad para ver cuáles son tus opciones. Para ver si puedes congelar tu sopa. Exactamente. Entonces yo ya desde ahí dices, ay, no, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, bueno, me recomendaron a... No quiero, no era mi plan. No era mi plan. Yo quería que todo fuera normal. Es sencillo. Es sencillo. Exacto. O porque a mí. Porque a mí. Ah, sí, totalmente. Y más, ¿sabes qué? Tengo una bolita de amigas. Digo, Tom, varias bolitas de amigas, pero tengo una que son fértiles. No, no, de broma. Sí, de que nada más de voltearlas a ver ya están embarazadas. Exactamente. Todas tienen tres, cuatro hijos. Entonces dices, ¿cómo? O sea, se te da como el... Si yo quería eso, así de rápido. ¿Sabes? Entonces, bueno, me recomendaron a Toño Gutiérrez, el de Clínica Vida. Sí. Me recomendaron a varios, pero todo el mundo me decía, es que muchos lo hacen en Clínica Vida. Vete con el de Clínica Vida. Es seguro. Bueno, una, otro, otro, bueno, que de verdad lo amo, lo adoro, es una chulada de persona. Bueno, me vio y le platicé a mi casa y me abrazaba y te apapacha y te hace sentir así como todo va a estar bien, ya sabes. Que es lo que necesitas. Ay, no, claro, claro. Y te da confianza y te da como todo. Me revisa y resulta, se cuenta que cada mes las mujeres tenemos cierto número de óvulos. Resulta que para mi edad yo debía tener, te voy a inventar, 30 y tenía 8. Entonces me dice, no, pues sí tienes que congelar. A fuerza. Porque si a la mera hora si te dan quimios, las quimios acaban con lo que te queda. Entonces yo así. Primera, la verdad es que el dinero, porque no es algo barato y no es algo que los seguros te paguen. No. Porque los seguros nunca van a pagar nada de fertilidad. No. Entonces empiezas como de... Deberían, pero sí. Deberían, pero no lo hacen. Y luego me dijo, y la verdad tienes tan poquitos que voy a tener que hacerte dos extracciones de óvulos. Entonces ya empiezas como de... Dios mío, Dios mío. Pero bueno, los avances, ¿no? No, no lo hago. O sea, de la medicina. Porque antes sería no tienes hijos y ya. No tienes hijos y ya. Y sabes que... Ahí también no era seguro que tuviera quimios, pero yo decía, y si digo que no y no lo hago y a la mañana se me dan quimios. No, eso ya era a fuerza. Sí, me voy a arrepentir. Yo sé de qué me voy a arrepentir. A ver si dije, no, ni modo, pues sí, lo hacemos. O sea, está bien. Eso en el mes y medio. Bueno, en el mes. Eso fue en ese inter, exacto. Para esto, yo tenía una despedida en Tulum con mis amigas. Bueno, al grado, imagínate que no dejé mis planes. ¿Qué fuiste? Que me lleve... Haz la cuenta que también tenía que inyectar hormonas en el estómago todos los días para el cierto día que iba a ser la distracción. Me llevé todas mis inyecciones. Yo me inyectaba una amiga. Bueno, no me inyectaba yo, me inyectaba una amiga. Bueno, a ese grado de que yo nunca dejé mi vida, ¿eh? Nunca dejé mi vida y creo que fue lo que más me ayudó en el mundo. Yo creo que sí. O sea, yo literalmente... Sí, porque en el momento en el que te empiezas a sentir fuera de la normalidad. Claro. Entonces empiezas a empezar a sentir enferma. Claro, claro, no. Acá me llevé todo. La extracción ni se siente nada. O sea, literal, te duermen completamente. Ni sentí nada, la verdad. Fueron dos extracciones. Logré congelar 10 óvulos. Los tengo ahí congeladitos en Clínica Vida. Súper. ¿Qué más? Y ya, bueno. Pasa el mes y medio. Ya sabes de qué está... Esa cita. Sí, de que la estás esperando, pero también a la vez no quieres que ya llegue. Eso, eso. Eso, como que yo... Yo decía, no, ya, ya tuve... O sea, ya me dijo que tengo cáncer, ya fue algo malo. Va a salir que no necesito quimios. Y ya llego. Parece de broma, haz de cuenta que era una tablita así. Sí. Alto riesgo y bajo riesgo. Salió de en medio al alto riesgo un así. O sea, nada. Nada. Nada, nada. Nada. Parece entonces yo ya estaba con otro doctor. Digo, qué bueno. O sea, aunque eso era... Sí, 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 claro. Más para allá que para acá, pues por lo menos era mucho más, sí. Y ya estaba con otro doctor que se llamaba Bricio Moreno porque Carlos es nada más el cirujano. Entonces él me mandó con Bricio Moreno. Para todo lo que sigue ya... Y Bricio me dijo, es que a ver, si no quisieras quimios no está descabellado. Pero está peor que creo que te digan eso porque es como de... ¿Qué hago? Ajá, mejor dímelas. Necesito a fuerzas. Ajá. Entonces... O sea, no era 100%. No era 100% porque me decía por cómo salió. Pero... O sea, no podía que ya estuvieras ahí libre. Pues en teoría... No, me faltaban radiaciones. Eso sí era fuerza. Eso sí era fuerza. Pero sabes que el hecho de que no me quitaron la mama sí yo sabía que involucraba a tener radiaciones. Pero yo decía, bueno, no pasa nada que me den radiaciones. De las quimios me empieza a explicar, no, pues serían cuatro quimios y yo por eso me acabo el pelo. Porque ella está ahora con otro doctor. Me dice, no conozco a nadie que no se le caigan con ese tratamiento. Sí. O sea, sí o sí. Existe algo del gorro caliente, no sé si sabías. No, sí, pero dicen que te mueres el dolor. Es doloroso. Sí. Dice que nunca funciona y es carísimo. O sea, no hay ni paciencia. Y que las que lo intentan o los que lo intentan a la primera dicen ya no puedo bailar. Exactamente. Entonces como que dije, no, pues no. Para esto como que yo salgo de esa cita y primero, ¿sabes qué? Te abruman demasiado la opinión de la gente. Como, no, no tomes quimios y te van a matar las quimios y van a acabar con todo lo saludable de tu cuerpo y no lo hagas. Y ahí, Carla, por ejemplo, ¿de quién tenías opiniones? ¿De personas que habían tenido cáncer? No. Es que bueno, pues también desde ahí, ¿no? Exacto. Este, no, y te voy a decir que si hubo una persona que a lo mejor su mamá había tenido cáncer, pero dices, bueno, también no significa que me voy a ir como a tu mamá. Es que cada, en cualquier enfermedad, aunque sea la misma, es completamente diferente. Exacto. Entonces yo decía, no, entonces bueno, todo el mundo me empezó a recomendar a oncólogos para que pudiera otra opinión, lo cual yo dije, sí, estoy de acuerdo que está mejor otra opinión. La verdad es que yo pude otra opinión solo para que me digan que no necesitaba quimios, la neta. Y te dijeron lo mismo. Acá me había dicho Grisio que necesitaba necesitar cuatro quimios. Entonces, me voy a México con un doctor que me recomendaron, que es el más fregón del mundo, no sé qué. Sí, es una eminencia y lo que quieras. Para mi gusto es un señor ya muy grande que se quedó en la época en la que casi mataban al pobre paciente por curarlo de cáncer. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, entonces yo llego con él. Mi papá nunca había ido a ni una consulta conmigo. Esa fue la primera que fue en la vida conmigo. O sea, fue él, mi mamá y Jorge. Checa todos mis estudios, me dice la cirugía súper bien hecha, perfecta, no sé qué. No, 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 claro, quimios, claro. De hecho, 16. 16 quimios, te vamos a dar cuatro rojas, no sé cuántas blancas, no sé cuántas, no sé qué. Sí, o sea, ya nada más. Algo completamente. Sí, tú querías algo mínimo y fue algo mucho mayor. Te puede dañar el corazón, pero te las vamos a dar súper despacio. No, no, o sea, yo estaba... Tú vas y ya me regreso con el otro. Sí, 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 sí. Salgo, dice mi mamá, ni habíamos cerrado la puerta cuando tú ya estabas mentando madres. Yo creo que hasta te escuchó. Sí. Porque le dije, ni de broma, me voy a tratar con él. Ajá. Entonces, todo ese viaje me peleó con mi mamá, porque obviamente mi papá decía, no importa que te tengas que dar, o sea, es para curarte, hazlo. Y yo sí, pero... Y a lo mejor como papá dices, entre más mejor así... Pero yo le decía, qué padre, qué padre tu hija sin cáncer y con daños en el corazón y con daños en... ni menos yo que era tan sana, ¿sabes? Sí. Era, no, no me cuido tanto para terminar dañada de todo, ¿no? Entonces, ya, como sabes que dije, no. Regreso, porque digamos que confiaba mucho en Carlos, entonces fuimos con Carlos a pedirle su opinión, que digo, él es el cirujano, sí, pero aún así, tiene todo el conocimiento. Claro, entonces literal me abrió una página que creo que usan los doctores, no sé ni cómo se llama, y me empezó a enseñar que ahí metes como todo, digamos, las características del paciente y todo lo que tiene, bla, bla, y ahí te salen diferentes tratamientos y me dice, está el de seis y está el de cuatro, los dos son válidos y en tu caso es válido. Sí. Y claro que invité a mi papacita, ¿eh? Y ya, como que lo dejé tranquilo y yo dije, ya, ¿sabes que por algo Dios me puso con estos doctores? No, y por algo estoy tranquila con su opinión, por algo que quiero confiar. Exacto, y al final es tu decisión. Me trato aquí, entonces ya, decidí por ellos, este, me dice el doctor, cada quimio vas a hacer cada tres semanas, planearlas como quieras, cuando quieres empezar, para, por si tienes eventos. No, claro que yo sí tenía otro viaje a Disney de despedida también y dije, no, yo no puedo perder. Entonces yo, a ver, si me dan la quimio tal día, supongo que dejo una semana para así ir. Entonces ya, bueno, llega la primer quimio, obviamente yo muerta de nervios. Para esto me mandé a hacer un, me pasaron un lugar en México que se llama Capilartes para pelucas oncológicas. La diferencia de las oncológicas es que por dentro no es la típica peluca que pica, es como un material como de ese silicón, como el de los brasieres que se pegan. Sí. Este, para que no te pique. Sí, para que no se siente el pelo. Y para que no se te mueva. Sí. Entonces la mandé a hacer literal por WhatsApp. O sea, Cintia Muñoz es una chava de aquí de León, este, ella tuvo cáncer y ella fue la que me ayudó cañón en ese tema porque ya hace pelucas pero para obras de teatro y así. Entonces ella andaba en México y me dijo, yo voy a verlas. Si quieres para verlas si están bien, para ver el color y todo. Sí. Un ángel en mi vida no te pasa. Este, ella me dice, no. Porque tarda, ¿no? En entregártela. O sea, yo creo que tal, no, no, yo la quería tener día uno. Entonces me caí al pelo y me dijeron, no, pues se te va a caer más o menos. Yo dije, tal día no. No, en la primera no. Entonces, bueno, entre la primera y segunda. Ah, poco sí. Ajá. Ya, llega el día de la primer quimio. La verdad, bien, o sea, sí son horas de estar con el medicamento. A mí no me pusieron catéter. Me dijo el doctor, es que son cuatro, ¿para qué te pongo catéter? En la vena. En la vena. Sí, esa vez me empezó a quemar. No, yo así como loca, me la tengo que cambiar de lado y así. Pero no me arrepiento de no haber tenido catéter. O sea, sí le sufrí. No, pero por cuatro no. Me duró, me duró así como. Se notaba la vena como negra durante mucho tiempo. Sí. De eso. Pero a la fecha digo, qué bueno que lo hice. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho así. Y si no es otra operación, ¿no? Sí, exacto. Dije, no, oye, ya basta. Entonces, me fue a ver. Obviamente es horrible, porque una, soy muy independiente. Me choca ser atenida a lo que sea. Yo soy igual. No lo tolero. Entonces, como que. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué te ayudo? A ver, las ganas era cero. O sea, yo en la cama como deshecha, no me sentía mal, pero sí, o sea, como nunca vomité. Digo, es que a ver, lo que te digo, hoy en día, no es lo mismo que lo que ves en una película. Te dan medicamento para el vómito, para la náusea, para el no sé qué, para el no sé qué, para evitar todo eso. Sí tenía mucho asco, como gastritis, cero ganas de comer, cero, y como muchísimo, pero cero ganas de comer. Sí. Pero aquí literal la clave en mi vida fue Jorge. No, muy cañón. ¿Sabes qué? Porque mi nutrióloga ve mucha gente con cáncer, mi nutrióloga que ya tenía desde hace tiempo. Sí. Y me dijo, no puedes perder masa muscular, es lo más importante de todo, Carla, me dice, porque cada químico va a ir peor. La proteína es lo esencial en tu vida ahorita. Ok. Entonces, Jorge era de que me hacía lo que quería comer y lo que sea, y yo no quería hidilitar, no, hidilitar la boca. O sea, me daba como en la boca de, te lo vas a acabar. Sí. Y no me voy de aquí hasta que te lo comería chiquita. Para esto, yo como que nunca tuve una, digamos, una amiga cercana o alguien a quien preguntarle si es, si algo no, si es normal algo, si es, no sé, qué se siente. Nada, yo no tenía quien preguntarle nada. Literalmente, fue enterar a Google. Sí. Entonces. Y el doctor. Y el doctor. Entonces, se hace cuenta que yo había leído de cualquier, digamos, infección puede ser muy grave en ti. Y yo dije, pero voy a Disney, al lugar con más gente. Sí, totalmente. Me empezó a dar como la psicosis como y. Me voy a enfermar. Me voy a enfermar y si me pasa algo. Para esto, yo le platico al doctor y me dice, no, no te apures, te voy a mandar unas vacunas, que te levantan las defensas. Pues, si fue, nunca me dijo que antes de levantármelas, me iban a tirar más. No, no. Entre que era el primer quimio. Sí. Y las vacunas, yo estaba deshecha. Sí, sí. Desecha en el piso, mal, no me podía levantar. Lloraba todo el día, porque yo decía. De lo mal, sí, de que te mueves nada. Cuatro días. Y sientes que te duele todo. Claro. Y yo decía, mi viaje de cuatro días, ya no fui. Entonces, me sentía súper mal. Mira, todo lo que me decían que hicieran, me decían, van a decir, toma ese bebé. Me tomé ese bebé. Yo creo que sí me ayudó. Sí, pero en ese momento, tú piensas que te lo vas a tomar y te vas a levantar y no va a pasar eso. Literal, fue un día que amanecí y dije, ay, me siento bien. Ya sabes, así como de, no sé, me siento bien. Aparte me dice, mira, no, sí, ve, te rentamos silla de ruedas para andar por Disney. No, o sea, no hay manera. Si no, voy bien o no voy. para no tratar de llegar yo a Disney, todas, de que cansadas a las 10 y yo 12 de la noche. Con pila. Pila de que queriendo me seguir a los juegos, pilas, córrele y vamos. No, 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 no. Hace cuenta que esas vacunas de defensas me levantaron así de, ajá, bien, sí. Poca madre. Ya, hace cuenta, ese viaje de que pasas a sus estudios y se me vienen tres perros. Ajá. Y todas de que, ay, Carla, eso qué? A mí se me cae más. No, pero cada quien conoce su cabello y sabe que esto es, que se me está cayendo. Sí, no, es normal. De ahí no paró. Sí, porque también siempre tienes la esperanza de que no va a pasar. Siempre. De que nada va a pasar. Siempre. Entonces dices, yo voy a hacer la excepción, a mí no se me va a caer. A mí no se me va a caer. No, no, no. Pues no fue así. Entonces se me empezó a caer ese día. Este, ya no paro de ahí, te digo. Para esto era la cita de mi, pasaron dos semanas y ahí me iba a tocar la, sí, ya me iba a tocar la segunda quimio y ese fin de semana yo me fui a México a recoger mi peluca. Ya voy y me dicen, no, pero es que a ver, ¿sabes qué? Para probarte la vida te tengo que rapar. O sea, tienes que saber, no, no me voy a rapar aquí con ustedes. Sí, porque no es peluca como de teatro que arriba de tu pelo. No, no, Era para pegar. No me quiero rapar con ustedes. Yo creo como con mi familia o algo más como familiar, con mi gente, no sé. Dije, no, pues ni modo que me quede grande. No me importa, me la voy a llevar así. Aparte me la mandé a hacer larísima porque a mí el pelo no me pasaba de aquí. Pasaba literal. Antes de la quimio, del cáncer, no me pasaba. Ajá. Entonces. Dijiste, ahora pelo largo. Ajá. Y luego con mi día de más diario, la verdad las llamaba. Ajá. Entonces, no me habían lavado el pelo. ¿Vas a contar? Ese viernes me fui a México, no me lo lavé sábado, no me lo lavé domingo, no me lo lavé lunes. Sí, para que no se te cayera más. Para que no se te cayera más. Llegué el martes, que era mi quimio, y en la mañana dije, no, pues si me tengo que ir fresca, ya. O sea, ya, ni modo. Y se te cayó muchísimo. No, no, no. De en medio. Sí. O sea, no, no, horrible. Horrible. Entonces, ahí sí, llegué como una hora y media tarde, o sea, a mi, a mi, a mi. Sí, de estar en el shock llorando. A lo de la quimio, por estar llorando, claro que así, deshecha, y ya, como que dije, ya, me tengo que ir, ni modo, ya llegó el día, ni modo. Voy, me hagas en la quimio. ¿Y quién era el que siempre te levantaba, tu esposo? O sea, Por eso voy cañón. Ok. Porque ya ves que comentaste que tú eres muy preocupona, y que lo que no quieres es ver a alguien más, pues menos a tu esposo, pero en este caso, pues igual que más vulnerable, seguramente te veía era él. 100%. Y si no, él te levantaba. Digo, obviamente mis papás, mi hermano y todo también, pero pues al final vivo con él, ¿sabes? O sea, él fue, porque mi mamá me decía, es que vente a vivir a la casa, ya sabes que los papás te quieren consentir, yo soy feliz en casa de mis papás, pero tu cama es tu cama, ¿sabes? Es como tu, no, dije no, necesito estar a gusto en mi cama, en mi ambiente, o en menos, ¿no? Porque luego, digo, no sé si te pasó o no, porque seguramente muchos que tienen esta enfermedad, pues también dicen, ¿qué va a pasar con mi matrimonio, ¿no? O sea, ¿de qué manera va a reaccionar? ¿Cómo lo vamos a vivir? Porque te afecta en mil formas. Totalmente. En mil formas, la verdad. Entonces, no, él así de llamo, tranquila, no sé qué, bueno, fue la segunda quimio, todo bien, este, yo había hecho cita, siempre me corto el pelo en la compañía del corte. Ok. Este, y las amo y las adoro a todos los de ahí, y la mamá de Sofí tuvo cáncer de mamá también, como que me identificaba, o sea, como que me entiende, ¿sabes? Y le dije a Sofí, ¿sabes qué? No quiero, no quiero raparme en mi casa, porque no quiero dejar esa vibra en mi casa, como de, al final iba a ser una tristeza, o sea, me dijo, no te preocupes, te abro el lugar una hora antes de lo que se abre normalmente, y aquí te rapamos. O sea, mi papá no quiso ir, como que siento que dijo, no, yo no quiero vivir eso. Fue mi mamá, mi hermana, mi cuñado, Jorge, y ya, este, ahí me raparon, sí lloré, pero ¿sabes qué? Yo creo que lloré más el día que me salí de bañar, que se me vino tanto, pero descansé. Sí, porque eso ya era una decisión, con un grupo de apoyo. Siento que parte de mi alma descansó, así como de, ya, ya pasó. Ya pasó lo peor, o sea, porque al final era lo que más me apuraba, lo que más me agobiaba, ya pasó, ya se acabó esta agonía, que aparte era una agonía todas las mañanas, ver tanto con la almohada, el piso, ya, dije ya. Sí, obviamente sí afecta, entonces pues rarísima, o sea, a ver, mucha gente usa el término de, no te preocupes, ay, es solo el pelo, es solo el pelo, ay, Cris, pues no, sí, es horrible, es la peor parte de todo el cáncer. Sí, porque aparte lo dicen desde fuera, no lo están viviendo ellos, no saben realmente lo que es. Porque sabes que al final es la forma de darte cuenta tú en el espejo que estás enferma, o sea, puedes sentirte perfecto, pero te volteas a ver al espejo y dices, tengo cáncer, exacto. ¿Sabes? Entonces, yo siempre uso la peluca, porque yo dije, yo no quiero ni que la gente me esté pobreteando en la calle, yo no quiero que me vea la víctima, yo no quiero que me estén preguntando, yo no quiero nada de eso. Aquí voy a hacer una pausa, digo, yo que conozco un poco tu historia, el momento en el que vas a raparte, empieza también un momento muy padre en tu trayectoria, en su historia, en tu vida, donde tú empiezas a compartir este proceso con tus seguidores, que digo, yo creo que a lo mejor en ese momento tus seguidores eran, pues a lo mejor cercanos, no gente fuera de tus redes sociales, pero en este momento en el que tú ya decides subir este video, en donde yo me acuerdo que te están rapando, está tu grupo de apoyo, te están echando porras, creo que lloras en el video, creo que es en el primer acercamiento en el que como tu lucha con el cáncer, empieza a hacerse hacia afuera, y empiezas a tener impacto en otras personas. Parte de lo mismo que te estoy explicando de la peluca, fue el compartirlo, como que yo dije, me choca el que la gente esté, y qué tendrá, y qué le pasó, y entonces dije, no, yo lo platico, al menos la gente cercana está en mis redes, que ellos lo lean, o sea, y ahí expliqué lo que tenía, cómo tenía, bla, 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 todo, y literal me la pasé compartiendo cada quimio, cómo me sentí, este, entonces a mí me ayudó cañón, y sabes qué, ojalá, la cantidad de personas que me escribí, porque luego me decía alguien, no, pero las malas vibras, las malas vibras, no recibí ni una mala vibra, no, al contrario, de verdad, gente que decía, tengo sin ver 10 años, unos mensajes, que decía, wow, me la pasé llorando con todos los mensajes, otras personas que a lo mejor empiezan a tener familiares enfermos, incluso ellos mismos, pues encuentran en esa fortaleza que tú estás teniendo, o a lo mejor en redes sociales, porque no sabes realmente lo que está pasando con la persona, pero te inspira a sentirte menos mal, y mil gente me ha contactado que no conozco, y no he conocido la fecha, sabes, entonces, sí, fue una de las cosas más padres que decidí hacer, como de compartir tanto mi historia, este, y me sentí eso, súper apapachada, todo el mundo te echa porra, súper padre, entonces, pues ya, llegó la tercera quimio, llegó la cuarta quimio, la cuarta creo que fue la que estuvo más insoportable, y lógicamente. La última. Era la última, pero yo estaba, no, de un genio, mira, pobre Jorge, yo no sé cómo me aguantaba, o sea, es que todo, no, lo último siempre es como que lo que más trabajo te cuesta, como cuando estás haciendo ejercicio, y la última repetición te cuesta como si fuera, la que acabas de hacer en toda tu vida, ya terminé, no, era así, mal, pero bueno, acabé, gracias a Dios, súper bien, acabé como en, ¿qué será? Noviembre, en diciembre empiezo radiaciones, fue a 24 radiaciones, la radiación es molesta, porque es todos los días, en la misma posición, en lo que te hacen, me hicieron cinco tatuajes aquí, y dos puntos acá, para que esté en el mismo lugar la máquina todos los días, bueno, grité como una loca, me di cuenta que no me puedo poner un tatuaje, este, pero, si se te quema la piel como si te quedas en el sol dos días, si duele, obviamente, pero nada que ver, o sea, literal, Jorge pasaba por el trabajo, y iba a hacerme mi sesión de 15 minutos, y me regresaba a trabajar, yo nunca me sentí cansada, yo hice ejercicio normal, todo normal en mi vida, y literal, el doctor me dijo, usa esta crema, la usas dos veces al día, y yo la usaba 10, así, todo le aplasta, se iba a cañar en mi trabajo, así se me agitaba, me ponía aplasta, literal, en una semana, si estaba a lo mejor color, más cafecito, más oscurita, pero, como nueva, regenerada, todo perfecto, y ya, eso lo acabé en febrero de 2020, de verdad, así, rayando con la pandemia, gracias a Dios, si, si no, que horror, que horror, que horror, la verdad, ya empieza pandemia, del banco, como al final, yo seguía, digamos, corrí a riesgo, porque, o sea, acababa de terminar el tratamiento, me mandaron a mi casa, un año, tres meses, ay Dios, primero, la verdad, me volví a loco, y después, lo agradezco muchísimo ese año, o sea, digo, trabajaba desde mi casa, pero, ay no, como que pude sentir el comer con Jorge, diario, cosas que no hago en mi día a día, sabes, entonces, lo disfruté mucho, ¿cuándo es cuando te dicen, ya estás libre? No, todavía no me han dicho, todavía no te han dicho, o sea, bueno, a ver, me hacen estudios cada tres meses, de sangre, y cada año me hacen tomografía, el PET a mí no me lo hacen, y nunca me lo han hecho, porque el PET emite muchísima radiación, y como yo todavía me quedo embarazar, prefieren no, ya si ven que algo sale mal, lo que seguiría es un PET, pero, sí, o sea, he salido limpia siempre, pero así que me digan, ya estás libre, hasta que acaben los cinco años, el tratamiento hormonal, sí, sí, pero ahorita, ¿sabes cómo te dice, sigo en tratamiento? ¿Cuándo te dijeron, o sea, la primera de ya, o sea, ya está todo bien, ya no vamos a hacer más, todo es, pues recién acabé de radiaciones, me hice los estudios, y todo salió bien, ¿y qué sentiste? Pues se alivio, como de ya, ya salió, ya, como que dices, wow, ahora sí puedo volver a planificar esto, o sea, como dije, wow, pues sí, nos empezó pandemia, te lo juro que fue así, como, o sea, de las cosas que más amo hacer en el mundo entero, es viajar, sí, amo, y más planear mis viajes, soy como una mini agencia de viajes para mí misma, sí, este, entonces cuando empezó pandemia, fue de no, no, ¿por qué? Me van a encerrar, no, pero también te voy a decir que, yo tenía mucho miedo, no miedo, pero, la parte, me sentía muy segura con mi peluca, entonces, cuando, ya no me empezaba a crecer, el pelo, ya no es como traer la peluca, y ahora es dejar que empiece a crecer, poquitito, y yo no creo que, o sea, como que no me sentía, mi mamá todavía tenía el pelo cortito, ni tal de niño, y siempre me decía, un día lo vas a tener así tú, y te va a encantar ese cortillo, en la vida, en la vida, bueno, cuando llega esto, le dije, ay Diosito, perdón, siempre sí, ¿verdad? Este, entonces me empecé a crecer, pero todo mi crecimiento fue encerrada, entonces, de alguna manera me cayó bien, sí, porque yo no quería esa parte, ni reuniones, ni nada, voy a mentir, hoy en día, como que digo, me hubiera gustado disfrutarlo más, sí, porque ya no lo vas a volver a tener así, sí, digo, espero, espero, en Dios que en mi vida, por el plano es, pero no, por mi gusto no lo haría, ok, o sea, todo el mundo me dice, te veas guapísima, sí, pero a mí me gusta mi pelo largo, o sea, no, no, ok, entonces, bueno, todo ese año de pandemia fue que fuera creciendo el cabello, todo, este, hoy, no tengo más largo que nunca en mi vida entera, sí, tengo mucho más que nunca en mi vida entera, entonces, bueno, algo bueno salió de esa parte. Tu estilo de vida, el que tenías antes de tener cáncer, mencionaste que siempre fue muy saludable, de ejercicio del nutriólogo, de buena alimentación, eso, digo, para quienes nos van a ver, y quienes van a escuchar esta entrevista, los doctores que te decían que en qué te ayudaba, o sea, porque sí, luego dicen, es un mito, no pasa nada, hasta los que tienen mejores hábitos les pasa, y lo viven igual, ¿en qué te ayudaba? Tengo algo de eso en contra de los doctores, a mí se me hace mal que los doctores no den un estilo de vida de alimentación cuando tienes cáncer, como que yo le preguntaba de, no, lo que quieras, a ver, la explicación de mi doctor era, mucha gente en quimio no quiere comer, yo no quería comer, entonces, si todavía aparte le dices qué comer, no van a comer nada. Tiene lógica. Y sí, y sí pasaba algo, a mí se me antojaba todo el de hamburguesas, doritos, lo que nunca en la vida, en mi mente quería comer eso, pero no me lo comía, ¿por qué? Porque yo siempre he sido muy disciplinada, y dije, si siempre he sido disciplinada, enferma más. Sí. O sea, no voy a salir de esto, también quiero salir bien. Claro. Sí. A ver, mi nutrióloga, a mí lo que me ha enseñado, porque no es como que ella dice, no, ella me lo ha enseñado, me ha casi dado a estudiar libros, de cómo el azúcar sí influye, si se afecta y si es malo. Muchos doctores dicen que es mito, muchos de mi grupo, a ver qué te contaré de ese grupo, dicen que es mito, lo cual es aceptable, cada quien, yo creo que cada quien debe decir lo que le da paz. A mí me da paz pensar que me cuido mucho en la comida, trato de hacer dieta low carb, o cetogénica, no digo que nunca me como un postre, amo los postres, soy súper dulcera, y de repente me como lo que se me antoje, pero sí trato de cuidarme. Creo que el ejercicio sí es la parte, antes siempre fui muy de hacer deporte, ahora, más, y ahora sí no es negociable, el no hacer ejercicio. O sea, luego me dicen, ay, uy, no hagas, no, o sea, antes no vio a una reunión, que no hace ejercicio. A ese grado ya me convertí. Sí, la gente a lo mejor me dice que exagerada, pero digo, si antes de vacía, ahora, no, o sea, no hay manera, porque creo que, a ver, lo de la alimentación sí es como una gente dice una cosa, otra, 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 pero el ejercicio es como lo que todo el mundo dice que sí funciona. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, sigo mi mismo estilo de vida. Qué padre. La verdad. Actualmente, tu plan de ser mamá, ¿en dónde está? ¿En qué proceso te encuentras en esa etapa? Mira, ¿cuánto falta? A ver, estoy ahorita en un tratamiento de bloqueo hormonal, que básicamente es una menopausia inducida, es una inyección cada mes, y es pastillas todos los días. Es doble, doble menopausia inducida, si lo quieres ver así. Es el peor, peor tratamiento de todos los que viví. O sea, es horrible, horrible, entre bochornos, entre cambios de humor. Yo nunca me había sentido depresiva, y me he sentido depresiva mucho, mucha parte de estas. Ajá. Con muchísima ansiedad. Este, es que, sabes que, creo que la vida después del cáncer es la difícil. O sea, como que mucha gente, a ver, en el tratamiento, toda la gente está ahí contigo. Sabes, como de, ¿cómo estás? Y te apapachan, y te apapachan. y vamos. Se acaba, y es como de, ah, ya lo aseguraste. Súper. No que me sienta sola, no, cero, pero, si es como de, nadie te cuenta esta parte. Y sabes que, es como un shock de muchas cosas, porque a ver, una, ahorita me voy a la parte de los hijos, una es como, dentro de ti es como sentir la obligación de, no me puedo estresar por nada, porque superé un cáncer, y lo peor que me pudo pasar es el cáncer. Y es como de, no, pues también se vale, la vida normal es estrés, y la vida normal. Totalmente. Pero es como un shock de emociones internas, como de, no debo sentirme mal por esto, esto no es relevante, y luego te voy a decir que, el tema de los hijos, así me ha pegado bien cañón, no tanto por el que muera por un bebé, todo mi alrededor tiene bebés, y es bien difícil, o sea, sabes que, yo podría aceptarlo, por ejemplo, una amiga, la otra vez fui a la fiesta infantil de su hija, súper lejos, casi por su lado, pero las amo, amo a sus hijas, me dice, de verdad, guau, que viniste, que padre que viniste, y digo, a ver, si es mi forma de ver a mis amigas, yo voy a ir, o sea, aunque no tenga hijos, y no tenga un niño que llevar, pero luego, ahorita me está pasando, que todas empiezan a tener, amigos de la escuela, otras amistades, nuevas bolitas, Jorge y yo no tenemos eso, entonces ya cada vez de cosas, no nos invitan, de que, ay no, pues para qué lo voy a invitar al bautizo, para qué lo voy a invitar a la primera comunión, para qué lo voy a, pues no tienen hijos a quien llevar, pues sí, pero, no es mi decisión, el no tener hijos tampoco, sabes, entonces, sí me ha costado, y sobre todo este año, muchísimo, 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 muchísimo ese tema, pero bueno, viéndolo por otro lado, me he hecho bien egoísta con mi tiempo, como que, y siento que, digo, seguro lo vives tú y cualquier persona, cuando creces, te vas haciendo más de tus cosas, tu tiempo, ah sí, totalmente, te vas haciendo más mañosquita de tu vida, sabes, sí, entonces, esa parte, porque el tiempo ya lo cuentas diferente, ya lo cuentas súper diferente, y ahora me ha entrado últimamente la idea de, y sí quiero estar hijos, o sea, como que, sí, o a lo mejor también te entra de, realmente si es lo que yo quiero, o es porque todo mi alrededor, está en esa etapa que yo no estoy viviendo, entonces, es una decisión mía, o es una decisión que estoy tomando, porque me influye en todos los demás, exactamente, entonces, y es eso, es como de, o incluso por la ciudad, digo, la forma tan tradicional de que se vive aquí en León, muchas veces, en ciertos círculos, no, claro, casi, casi no, igual es como mujer si no tienes hijos, o sea, entonces, como que me ha entrado eso, y me ha entrado el, todo el día, o ejercicio, de verdad, me gusta trabajar, a mí me encanta hacer, a ver, estoy casada, y lo que quieras, pero, me gusta tener mi dinero, es una realidad, me gusta, si me quiero comprar algo, tener mi dinero, si quiero hacer un viaje, podría invitar yo a mi esposa, si quiero, si sabes, o sea, entonces, me gusta trabajar, amo hacer ejercicio, me gusta dormir, digo, se me da su helada, pero, todo eso ya le dudo de, si quiero, pero también siento que, la parte de ansiedad que me da el medicamento, es lo que hormonal, no sé ni quién soy ahorita, es una realidad, y es bien difícil, como que, si a lo mejor esa decisión tendría que ser, una vez que se termine esto, y que regreses a esa normalidad, que tienes que tener, porque esto, pues definitivamente no es tu cuerpo, esas son las hormonas que te están metiendo, y luego digo, esa ansiedad será normal, de sentirme, como que, estoy en una parte en la que, no estoy segura de nada, no estoy segura si estoy contenta en algo, no estoy segura si me gusta algo, no estoy segura, como bien insegura, yo no era así, como bien ansiosa, de todo dudo, de, ay no sé, es horrible, y a esto, cuánto tiempo le resta, bueno, cuánto le falta, mira, me falta un año y medio, ya no falta nada, ajá, bueno, pero es que es lo que te digo, al final es cuando ya, no, la neta sí está cañón, y el otro día me decían, y qué vas a hacer, luego luego buscar bebés, mi mentalidad, era que sí, así, casi, yo dejo la pastilla, y el otro día, pero no, ya decidí que no, que me voy a despedir, aunque sea unos seis meses, digo, ya no me voy a estar, para pensar con la mente, ahora sí ya clara, eso, quiero volver a encontrarme a mí misma, a ver, yo sé, que no voy a ser la misma de antes del cáncer, ¿por qué? porque obviamente cambié, obviamente algo tuvo que influir en mí, tengo que ser diferente en algo, ¿sabes? sí, pero si quiero volver a sentirme, sin todos esos efectos secundarios, que me da este medicamento, ¿sabes? o sea, una vez me lo cambió en el medicamento, que porque era mejor, no, no, articulaciones desechas, se me dañó la articulación de aquí, me duele diario, este, no podía hacer ejercicio, lloraba todo el día, todo el día, todo el día, yo decía, no, ¿qué es esto? le dije al doctor, me lo quitó, pero bueno, es lo que te digo, no, no estoy súper, digo, el cuestionario que me mandaste, le decía, ¿cómo te defines? te juro que me costó mucho, le tuve que preguntar al grupo de mis papás, de mis papás y mi cuñado y mi hermana y Jorge así, ¿me pueden ayudar? no, de verdad, porque en serio ahorita, siento que iba a poner tal, pero no, ya no soy tanto, o tal y no soy tanto, seguro que todo lo que me pusieron, dije, es que sí, es que yo creo que, digo, lo que estoy interpretando, es que a lo mejor estás en esa etapa de tu vida, donde no puedes estar clara, porque pues estás como en un intermedio, o sea, no, esa decisión que es tan importante para ti, no la puedes tomar, porque todavía no estás en ese momento de tomarla, y también a lo mejor, un antes y un después del cáncer, es cuando ya estás totalmente libre de medicamentos, o de ciertas características tan fuertes, ya estoy del otro lado del cáncer, exacto, no, no, la neta no, y sabes que aparte, cada tres meses estudios, es inyecciones cada tres meses, es el nervisito cada tres meses de, ay no, claro que va a salir que no, pero si sí, o sea, sí, o sea, yo no me siento libre del cáncer, sabes, o sea, si no lo tengo, gracias a Dios, estoy muy sana, estoy echándole ganas para estar muy sana, pero, no me siento libre de, sabes, totalmente, y en estos, en estos años, donde bueno, libre del cáncer, si estás, sí, sí, pero tampoco no, no has dicho, ya, ya no tengo, va, y la enfermedad, y yo ya no quiero volver a hablar de esto, digo, por eso, pues definitivamente estás con nosotros aquí, sí, 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 el día de hoy, hablando de tu caso, y de toda tu historia, cómo es que has contribuido a la causa, o sea, de qué manera, digo, aparte de platicarlo en ciertos foros, en ciertos lugares donde te han invitado a que cuentes tu historia, de qué manera estás activa participando para apoyar a otras con lo que tú viviste? Mira, por un lado mis redes sociales, te digo que muchísimas chicas me han contactado por ahí, y te lo juro que me llena tanto el corazón, así de, como que darles ese ánimo, que a mí nadie, o sea, no, no que no me dieran, porque me lo dio mi familia, pero nadie que me entendiera, porque lo estaba viviendo igual, ¿sabes? Este, yo conozco a, bueno, Fer Carpio ya la conocía, y Fer Carpio conoce a Claudia Zapián cuando, cuando pasa todo su cáncer, porque ellas dos las diagnosticaron al mismo tiempo, me junto con ellas, hace un día al café, me presentan a Claudia, e hicimos un grupito de tres, en WhatsApp, literal, de ahí, vamos arriba de 50, qué padre, digo, por un lado feo, pero por un lado padrísimo, porque te lo juro que es padre, no es raro, pero qué padre, que encuentres apoyo, y no te sientas que estás viviendo lo sola, claro, ¿sabes qué? Los doctores muchas de noticias, no te dicen nada, está cañón, o sea, hay veces que dices, o lo frío que te digo, es el término médico, que eso me podía pasar, o por qué nadie me dijo que, no, yo lo leí en Google, y sabía por eso, pero hay gente que no lo gusta leer Google, lo cual creo que es lo mejor, y las dudas a lo mejor del día a día, claro, que tampoco el doctor te va a recibir día a día, en su consultorio, entonces acá, literal, preguntamos hasta, tú pensarías que es una tontería, pero esas tonterías, alguien ya lo vivió, eso es padrísimo, ¿sabes? Nuestro plazo supone que sí es apoyar alguna fundación, de hecho, vamos a ver una como campaña, ahorita nos van a hacer un video bien padre, para hacer, digamos, conciencia en este mes, o sea, conciencia, a ver, a las mujeres, una, que de verdad se chequen, o sea, que se chequen, que se autoexploren, si no caigan en el ginecólogo y que la chequen, y que si algo ven mal, no se queden con opinión, como yo, o sea, que cualquier anomalía, chequensela, no pierden nada, ¿sabes? Yo creo que está mal, que las mastografías salgan hasta los 40, porque de verdad, cada día, son más jóvenes de lo que yo, menos de 40, las que yo conozco que tienen cáncer. Sí, y el tiempo es lo más importante. El tiempo es lo más importante, una detección temprana es lo más importante para que se sienta. En cualquier enfermedad. Exactamente. totalmente. Entonces, acá está padre, porque te digo, nos apoyamos, nos entendemos, nos juntamos muchas veces, y es padrísimo, porque nadie te entiende como alguien que lo está viviendo. Sí. Nadie te entiende como el día que llegas y envías a todas pelonas, ¿ya sabes? O sea, de que uno a tres pelos, otro chiquillo. Entonces, es padrísimo, nos murimos de risa, nos entendemos. También me ha pasado que amigas me marquen de que, oye, a la amiga de la amiga, tiene cáncer y está de verdad súper aguitada. Le pongo que se puede hablar contigo. Claro. Y de verdad, no me dejarán mentir, si alguien de ella no escucha esto, me he hecho audios de 20 minutos. Así de esos audios molestos, de que le pones en dos. De la entrevista que estamos teniendo ahorita, pero en un voice note. En un voice note. Así de toda historia. Y te lo juro que a la última que ayudé así, me decía, es que de verdad, no sé la tranquilidad que me da escucharte. O sea, escuchar todo lo que me cuentas, escucharte tan feliz, escucharte, verte tan guapa en su Instagram. Porque al final dices, si ella está bien, yo también voy a estar igual. Claro. Entonces, sí es bien padre. Es como que de las misiones más bonitas que me dejó, eso. ¿Planeas hacerlo por el resto de tu vida? Por el resto de mi vida sí puedo, sí. Es súper. Sí, porque a lo mejor van a pasar los años. No, Y esto lo vas a dejar atrás. Y a lo mejor digo, en 20 años, 30 años va a ser una etapa de tu vida que. Que ya pasó. Que puedes decir, ay, ya pasó. Ay, no, yo feliz. o a lo mejor en 30 años. Yo feliz porque te lo juro que es muy bonito eso, como sentir que le dices apoyo a alguien. Totalmente. Te voy a hacer una última pregunta para pasar a una dinámica que tenemos, porque digo, podemos estar horas aquí platicando. Como te decía, esto va a salir en el mes de octubre, donde vamos a estar, este, bueno, conmemorando el día del cáncer de mama. Me gustaría que le dieras un mensaje a estas mujeres que a lo mejor están recibiendo la noticia apenas. ¿Qué les podrías decir acerca de tu experiencia para que les des ánimos para vencer esta enfermedad? Mira, una, y siempre ha sido mi frase y dentro de mi grupo todas dicen que es mi frase, el todo pasa, todo pasa. Te lo juro que hasta ahorita en mi último tratamiento, que lo que me pasó en las articulaciones, yo decía es que nunca se van a quitar y de verdad todo pasa. Obviamente hay sentimientos que no se te van a quitar, pero digamos esa sensación de ahogo, de que te abruma todo. Pasa, pasa y vuelves a tratar de hacer tu vida, a ser feliz, a tu vida regular, todo. Este, y por otro lado que siempre busquen apoyo. O sea, como este grupo que les contaba, que me pueden escribir a mí en mi Instagram y yo las meto con todo gusto porque creo que somos felices de recibir gente nueva y a quien podamos apoyar. Y alguien que te entiendes básico y alguien que te acompañe. O sea, yo en mi caso fui mi familia, mi esposo, mis suegros, o sea, ahora sí que toda mi familia se acercan a mis amigas, hasta la gente de mi trabajo que se portó increíble conmigo. Eso que te apapachen, que te acompañen, que te entiendan, es súper básico. Y a la gente que está viendo que está acompañando a alguien con cáncer, no minimice nada de esos sentimientos. Creo que es lo más importante. O sea, si es el pelo, si es cualquier cosa, no minimice nada, más bien apoyen, escuchen a la persona y traten de estar ahora sí que con ellos. Padrísimo, está increíble ese mensaje. Súper, vamos a pasar a una dinámica, Carla. Mi equipo planeó unas preguntas para ti, están bien fáciles de responder. Digo, ya conocimos mucho de tu historia en la entrevista que acabamos de tener, pero para conocerte un poquito más, vamos a sacar tres papelitos de aquí. Ok. Y nos los vas a tratar de responder. Muy bien. Súper, vamos al primero, sacamos y leemos la preguntita. Si se te consideran tres de esos, ¿cuáles serían? Uy, esa está buena. Dedicarme a viajar por el mundo. Y que me paguen por eso. Ok. Dos, podría decir que el tener hijos, pero más bien que Dios me mande la claridad para saber qué es lo que quiero en mi vida y estar segura de mi decisión. Y mi tercer deseo, podría decir tener mucho dinero, pero a ver, tener dinero para poder explotarlo en lo que más amo en el mundo, que es lo mismo, viajar. O sea, de verdad es lo que más me llena el todo. O sea, es lo que más me sube un avión y ya soy la persona más feliz del mundo. Entonces, puede ser eso. Súper, perfecto. Vamos a la segunda. Si tuvieras que armar un maratón de películas, ¿cuáles seleccionarías? ¡Híjoles! Ok. No voy a decir puras de amor o así, porque vas a verse muy ridículas. por las que tú quieras. Es una típica que todo mundo dice que su favorita sí es. Esa es una. Ok. Amo las películas de acción. Ajá. Y tengo como una parte de niño. Queda muy rápido y furioso. La verdad me chalea. Bueno, pues ahí está toda la tarde. Ya puedes ver 10. Ya no vas a alcanzar a ver otra. Soy muy pa, ya sé. Ya con esas 10, sacaré mi maratón de películas. Este, ¿sabes qué? No soy muy, que tengo una muy, o sea, muy que me encante, pero yo creo que las de acción y amor son mis favoritas. Súper. Todas las de rápido y furioso. Todas las de rápido y furioso. Y las de Marvel también son muy fan. Buenísimo. La tercera. La tercera. Y última pregunta. Para cerrar. ¿Cuál es la mayor elección que te enseñó el cáncer? Esa está buena. Siempre la última. Es la buena. Es la mejor para que sea la buena. Parece que lo hacemos a Adriano. Mira, sí fue la mayor elección que tenía en mi vida hasta el día de hoy, obviamente. Fue como un golpe duro, pero a ver, me enseñó varias cosas. Una, darme cuenta, me sorprendí de mí misma, lo valiente, lo fuerte, lo resiliente. Me dio mucho orgullo ver cómo yo solita tomé todo, cómo decidí todo, cómo no me hundí. Siempre estuve súper positiva. Creo que esa fue como la mayor lección, como dar, encontrarme en una situación tan difícil de darme cuenta, pues, quién era yo. La mayor lección también, a lo mejor no es como tal lección, pero darme cuenta de tanta gente tan hermosa que me rodea y que está cerca de mí. Y pues también la mayor lección es que creo que va a ser para siempre el siempre cuidar por mi salud. De hecho, creo que me faltó ese en los tres deseos, ¿verdad? Tener buena salud para siempre, pero. Siempre cuidarme. O sea, como que la lección es pensar en mí y cuidarme. Luego sí, la verdad no te digo que las enseñanzas del cáncer se me olvidan y vuelvo a la Carla de antes estresada, que se estresa hasta por el tráfico como una loca y digo, a ver, o luego la gente me tiene que aterrizar más bien, no yo sola, la verdad. Sí, acuérdate. Acuérdate. O sea, entonces como que la lección es esa, cuidar, cuidar de mí. Cuando a ver, cuando tengo ganas de comerme tres hamburguesas y cinco hot dogs en un día, no, no es nada. Pero tranquila, es salud. O sea, claro que todo el mundo quiere comer cosas deliciosas y gordas, pero para mí la lección es esa. Ya tuve un cáncer y todo lo que esté al menos en mí. Voy a tomar las mejores decisiones. Voy a tomar las mejores decisiones. Para mi salud. Hacer ejercicio, salud, tratar de no estar estresada. Entonces, sí, esa es la mayor lección. Padrísimo. Pues buenísimo. Nada más antes de terminar, me gustaría que les dijeras a quienes van a ver y van a escuchar esta entrevista, dónde te pueden encontrar, porque hemos mencionado tu Instagram, pero no sabemos cómo estás. Bueno, mi Facebook es Carlita Teo, que casi subo lo mismo que en Instagram. Dije mi Facebook, ¿verdad? Y el Instagram es Carla T-O-O-R. Y próximamente tendré el de viajes, ya lo estoy armando. Padrísimo. Sí. Ya nos lo invitamos para que nos platiques de este proyecto. Y ya va a ser otra entrevista completamente diferente. ya cuando lo abra ahí lo verán en mi otro Instagram. Súper. Pues muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por contarnos toda tu experiencia. Seguramente esta entrevista les va a ayudar a muchas personas. Ojalá que sí. Que tengan familiares que estén viviendo esta enfermedad, para, bueno, con tu testimonio encontrar alivio, tener nuevos ánimos. Y que me escriban, de verdad, con todo el amor del mundo les voy a contestar y les voy a ayudar en lo que pueda. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal, darle like y, bueno, pues ver todos los episodios que tenemos disponibles para ustedes en este podcast, las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Y pues para finalizar, un fuerte aplauso para Carla Torres, que estuvo con nosotros aquí el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.